Hola Tilio, en nuestra vida diaria nos hemos acostumbrado o pasamos por muchas cosas que entrega el Estado y que nosotros no nos damos cuenta. Los caminos, las fuerzas armadas, los temas de salud, las bonificaciones, los subsidios al Transantiago, subsidios al transporte. Es decir, el Estado siempre está entregando cosas y para eso el Estado necesita lucas. ¿Y de dónde saca las lucas el Estado? Especialmente en Chile. Básicamente los impuestos que pagamos todos los chilenos, pero también de las empresas que puede tener el Estado. Y una de las empresas importantes en Chile es COELCO. Parte importante del presupuesto del país viene del cobre. ¿Qué es lo que nos ha pasado con el cobre? Que China, que era el principal comprador de cobre, dejó de crecer y iba a comprar menos cobre y el precio del cobre en el mundo empezó a bajar. Y nos encontramos hoy día que tenemos un tremendo problema porque COELCO no está generando utilidades. Y como no está generando utilidades, Chile está más pobre. Acaba de presentar su balance el presidente de COELCO, Oscar Landerreche, y finalmente COELCO logró ganar 1.200 millones de dólares en el año. Es mucho menos de lo que ganaba antes, porque el precio del cobre era más alto. Pero COELCO hizo unos tremendos ahorros. Dice, si no hubiera sido por estos ahorros, no habríamos ganado nada. Es decir, hemos ahorrado un montón. Estamos haciendo las cosas bien. Pero hay una cosa que nos preocupa de lo que dice COELCO. COELCO dice que el sector público, en general en Chile, la opinión pública, no ha internalizado lo que nos está pasando. Esto no es una cosa que se va a acabar en dos años. Esto va a llevar, por lo menos, hasta el año 2019. Al año 2020 recién vamos a volver a tener las utilidades que teníamos antes. En síntesis, señor, señora, el país va a ser más pobre para todas estas cosas que entrega el Estado, fuerzas armadas, caminos, aeropuertos, etcétera, etcétera. Salud hasta el año 2020. Y eso significa que hay que hacer las cosas bien. No tenemos otra cosa que ajustarnos el cinturón y hacer las cosas bien. Cada uno tiene que aportar lo suyo. Ahorrar, economizar, no malgastar, ser realistas. Seamos todos realistas en lo que queremos hacer y lo que podemos hacer. Y aplaudamos las cosas que se están haciendo bien. Y una de las personas que está haciendo las cosas bien, o la institución es el Estado que está haciendo las cosas bien, es el Tribunal de la Libre Competencia. Esta semana se ha informado que han sido sancionados los vendedores de asfalto, los que hacen los caminos, los que pavimentan. Todas esas cosas que finalmente usted paga en el peaje se ponían de acuerdo también para poner más caro. Yo he explicado en este programa que el acuerdo entre los empresarios tiende a ser una cosa normal porque la competencia agota. Entonces es más fácil ponerse de acuerdo que seguir compitiendo. Por lo tanto, en todos los países del mundo, en todas las partes donde el mercado es importante, tienen que estar estos organismos. Y en Chile lo está haciendo muy, muy bien. Y desde aquí felicitamos al Tribunal de la Libre Competencia porque un sistema de precios que funcione, un mercado que funcione, es un asunto bueno para la economía, para su bolsillo y para todos nosotros. Gracias. 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 Gracias.